Muy buena gente que tal, bienvenidos de nuevo a Bladeser, aquí nos encontramos en el parche de Global Lab, que bueno, han venido cositas bastante interesantes. Lo primero de todo es que han metido una liga o un sistema de PvP de gremios, donde vas a poder enfrentarte con otras hermandades, aquí veis las localizaciones, de momento solamente han metido dos, y bueno esto básicamente lo hacen porque dicen que muchas veces se arman guerras por ahí, cuando están grindeando, y quieren hacer pues que estas guerras no solamente sean PvP mundo abierto, sino que tengan ciertas recompensas, incluso pues tengan una especie de ranking y demás, así que en cuanto veamos cómo es el menú, cómo se entra y todo, pues traeremos más información. También tenemos un nuevo anillo de defensa y evasión, este anillo se va a conseguir en la zona de Isla Pádix. Aquí tenéis las estadísticas, en sus niveles Ted, Strypen, etc. Por si no sabéis dónde está Isla Pádix, se encuentra justamente aquí, al norte de Belia, 270 de AP, y es una zona, bueno, que actualmente está bastante transitada, porque es una de las zonas donde se consigue el anillo del mercader. Algo que sí que me parece bastante interesante, es que ahora se van a poder vender los caballos imperiales en cualquier lugar, ya que actualmente tenías que llevarlos a una ciudad principal, para poderlos vender como imperiales. Así que bueno, menos ajetreo. Algo que simplifican muchísimo, y la verdad que personalmente no me gusta, es el tema de las misiones de Kazarka. Ya sabéis que hay unas misiones de matar a Kazarka, que al derrotarlo en nivel 5, son 5 semanales en total, te dan más AP, DP, etc. Pues ahora las dos primeras misiones no hay que matarlo, simplemente hay que hablar con él. Bueno, a mí me gustaba más de la forma original como tenemos actualmente. Y como ya sabéis, actualmente han cambiado los cristales de profesiones, donde lo van a unificar todo, y lo que han hecho es que en lugar de ir a hablar con el NPC, ya sabéis que había que hablar con el NPC en la zona de Enampo, pues esto ya lo han eliminado, vale, bueno, lo eliminarán. Ya sabéis que estos parches llegarán de aquí a dos semanas. Pues ahora hay que hablar con este, pues esto lo van a quitar. Ya sabéis que todos los cristales ahora de profesiones se unifican, o sea, ahora te van a dar maestría en general, no maestría de cocina, alquimia no, maestría en general, así que van a quitar lo que sería el NPC, vale, y ahora se va a poder fabricar de manera que es la L, alquimia simple, como se hace en cualquier cristal. Si estás con el tema de los caballos de 10, que sepas que van a añadir una nueva receta. Aquí la tenéis, te piden el molde, te piden los cristales de luz mágica, te piden lingotes de cobre, lingotes de estaño, y lo que cambia es que piden catalizadores de alquimio, vale, los catalizadores que de hecho van a pedir para hacerse la segunda joyería en pen. Así que bueno, otra receta adicional para poder hacer el incensario, para luego hacer ya lo que sería el caballo para tirarle al T10. Han modificado algunos objetos para que se puedan vender, comprar más cantidad en el mercado central. Se han añadido nuevas misiones en la zona de loquitas, misiones secundarias con historias y demás, y también se han mejorado cositas de las naves, bueno, los barcos en general. Parece ser, dicen que han arreglado el bug de que cuando estás montado en un barco y saltas o te mueves, que te caes. La verdad que es un incordio cada vez que vas con alguien montado en el barco, pues dicen que esto lo han arreglado, que ya no te vas a caer, que vas a poder moverte, saltar, bueno, un poco un tanto raro. Y también han arreglado otra serie de bugs, también han corregido algunas cositas de interfaz y demás. Y como veis, bueno, un parche que tampoco tiene muchas cosas interesantes en general, pero bueno, algunos detalles. Y ya para acabar tenemos cambios a la erudita, que como veis le han cambiado el salto, depende del nivel de la habilidad, fijaros el salto que mete con el Shift Q más el espacio, es una auténtica locura. Y también le han hecho bastantes cambios a la erudita en general, también le han cambiado el Dash, que es mucho más rápido que ahora. Y bueno, básicamente yo creo que ha sido un bufo en general, o sea que ahora mismo está mejor de lo que estaba antes del parche. Así que bueno, cuando llegue traducido y llegue oficialmente, sobre todo especialmente a Corea, pues veremos realmente cuáles son los cambios definitivos que muchas veces hacen cambios en el Global Lab. Y luego cuando llegue oficialmente, siempre le hacen algún ajuste, así que siempre como supuesto, pillar esta información con pinzas y tendréis como siempre el enlace en la descripción. Nos vemos gente, chao.